bueno este es un videito de prueba para para ver qué onda con este programa y aparte que sería como unos tips para el doble bitwist así que en este caso agarré un triple bitwist porque me parece que está bueno analizar algo más complicado todavía porque sigue siendo lo mismo pero acá mygatry lo que tiene que hacer para completar el triple va a ser exagerar todos los criterios que tendrías que seguir para aumentar lo máximo posible la altura y la velocidad de giro entonces principalmente bueno arrancar con un buen buen bistec ayuda un montón porque la carrera nos da mucho avión nada que ver hacerlo con quieto así que yo diría primero arrancar con eso y tratar de hacerlo siempre con el bistec con una buena corrida que nos dé mucha fuerza después que más tenemos el penduleo donde bajo cabeza y vuelvo a subir bueno ese es uno de los pasos más 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 importantes en el bitwist por supuesto es lo que caracteriza el bitwist como bitwist bajo lo más posible casi hasta la rodilla más o menos y cuando estoy subiendo la cabeza a la par continuamos subiendo la pierna derecha en el caso de mygatry que es la que talonea más como un material twist taloneo taloneo mi cadera y mi cabeza quedan igual a la misma altura y bueno continúo el giro no acá triple una vez que terminaste de talonear con todo ya estás braseando metiendo el puñetazo hacia nuestra izquierda para girar con todo y apretar ahí ya no hay mucha más historia lo más importante en este trick como en la gran mayoría es es el inicio no no lo que lo que viene después porque una vez que una vez que ya estás arriba ya te metiste a girar y estás con altura listo ya está es cuestión de practicarlo hasta que lo caiga pero ya ya tenés lo más importante que es el take off la salida entonces nada eso yo tomaría como lo más importante un buen b-step un buen penduleo y un buen taloneo por supuesto seguir una línea también ayuda un montón si bien gatry sale acá y cae acá casi casi en la misma línea de dirección así así que bueno eso sería como un mini breakdown de los de los bitwises y los giros espero que les ayude bye bye y